Vamos, vamos a quitar esta mesa. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. cada uno de los niños por favor vamos a invitar a las dos abuelitas y a doña María Cristina para que de la misma manera tengan la bondad de bailar en paz con Cristian, Ismael y Brandon vamos a llamar a Ismael por favor si se encuentran por ahí Ismael muy bien vamos a pedirle a los amigos de Sony Station nuevamente música de vals por favor y nos recibimos esta tarde nuevamente con un golpe de abrazo y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 con cada uno de los niños acompañados de su madrina su señora madre